¡Suscríbete al canal! AX al cuadrado más BX más C igual a cero. Se llaman de segundo grado porque el término de mayor exponente es el que se encuentra al cuadrado. De ahí que es de segundo grado. De ahí viene el nombre. Para resolver este tipo de ecuaciones utilizando la calculadora necesitamos un modo especial. Para ello accedemos a él utilizando el botón MOTE. Lo que hacemos es primero encender la calculadora, presionamos el botón MOTE una, dos, tres veces hasta que nos aparezca esta pequeña ventana, este pequeño menú. Aquí nos aparecen tres opciones. La que nos interesa es la número uno, que es EQN, que viene de la palabra en inglés Equation. Y nos permite resolver ecuaciones. Le presionamos uno. Esta calculadora nos permite resolver ecuaciones desde una, dos, hasta tres incógnitas. Aquí en este menú, la calculadora nos está preguntando cuántas incógnitas tiene nuestra ecuación. La ecuación que queremos resolver. En este caso, como queremos resolver una ecuación de segundo grado, de la forma AX al cuadrado más BX más C igual a cero. Observamos que solamente tenemos una incógnita, es decir, solamente tenemos la incógnita de X. Los demás A, B y C son las constantes, es decir, los números. Por lo tanto, las incógnitas que debemos ingresar a la calculadora es solamente una. Entonces le damos este botón, botón Reply, pero con las flechas a la derecha. Esto nos pasa al siguiente menú. En este menú nos está preguntando Degree, es decir, cuántos grados tiene esta ecuación. En este caso, la calculadora puede resolver hasta ecuaciones de tercer grado. Entonces le ponemos que tenemos una ecuación de segundo grado, es decir, la opción número 2. Presionamos el botón 2. En este momento, si se fijan, aquí tenemos una A y ha cambiado un poco el display de la pantalla. En este momento ya hemos configurado la calculadora para resolver ecuaciones de segundo grado. Ahí entonces lo que sigue es, bueno, realizar un ejemplo. Digamos entonces que queremos resolver la siguiente ecuación. 2x al cuadrado menos 5x menos 12 igual a 0. Tenemos entonces que una sola incógnita es la x. Tenemos las constantes 2 para A, menos 5 para B y menos 12 para C. Entonces lo que nos queda es simplemente ingresar los valores dentro de la calculadora. Teníamos entonces que el valor para A era de 2. Entonces colocamos 2 y le presionamos el botón igual. Se queda guardado. Ahora la calculadora nos está preguntando cuál es el valor para B. Presionamos menos 5 y le damos igual. Ahora nos está preguntando cuál es el valor para C. El valor para C es menos 12. Presionamos igual. Y la calculadora nos da el resultado. Recordemos que las ecuaciones de segundo grado pueden tener dos resultados posibles. Puede tener a veces uno, pero en general tienen dos. En este caso nos dice que el primer resultado para resolver la ecuación, la ecuación que estamos viendo aquí, es de cuando x es igual a menos 4. Entonces tenemos que el primer valor que resuelve esta ecuación, x, es igual a 4. El siguiente valor para verlo, simplemente presiono el botón replay, pero hacia abajo. Esta flechita nos indica dónde es lo que tenemos que seguir viendo. Y me dice que el siguiente valor para resolver esta ecuación es cuando x es igual a menos 1. A menos 1.5. Entonces tenemos menos 1.5. Entonces, de esta manera podemos resolver las ecuaciones. Esto ya... De hecho, aquí ya tenemos los dos resultados. X4 y x menos 1.5. Si queremos comprobarlo, solamente por curiosidad, si ver si realmente la calculadora está haciendo las cosas de forma correcta, simplemente tenemos que sustituir los valores. Entonces tenemos la ecuación 2, x, vamos a sustituirlo por el primer valor de x, que es 4 elevado al cuadrado, menos 5, por el valor de x, otra vez 4, menos 12, igual a 0. Realizamos las operaciones. 4 al cuadrado va a ser 16, por 2 me va a dar 32. Menos 4 por 5, 20. Respetamos la ley de los signos. Tenemos positivo por negativo, se queda negativo. Entonces tenemos menos 20. Y tenemos menos 12. Si realizamos las operaciones, tenemos que 32. Estos se suman... Bueno, números negativos se suman. Tenemos menos 20, menos 12, nos va a dar menos 32. Tenemos que esto es igual a 0. Si realizamos esta operación, tenemos que 32 menos 32 va a ser igual a 0. Con lo cual comprobamos que el resultado que nos dio la calculadora es correcto. Bueno, espero que este video tutorial de cómo realizar una ecuación de segundo grado utilizando la calculadora sea de mucha utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, busquen las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Despertamos... ¡La selecciona la calculadora sea de 100! ¡E incluye la nước! Más grave llegó una equipada!